¡Niña Camonita, viento, vamos a proteger! ¡Vamos con la proteger, el mío lo va primero! ¡Niña Camonita, viento, viva, lo puedo! ¡Niña Camonita, viento, 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 viento ¡Gracias! 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 Esta no la habéis cantado, pues... Si esta la habéis cantado, esta tampoco. Porque estamos en un sitio para un estreno mundial. Es algo pesado. Está basado en hechos reales, aunque parezca gracioso, pero es real. Y es un tema que ha escrito aquí el amigo Andrés, de la Escuela Record 3. Y la música es de David Pérez, el público, nuestro profesor de Ravé, de Laeta, de Milfaina, de todo. No ha podido venir, y bueno, pues... No es una pena, pero vamos allá. Si os pido, por favor, que no lo grabéis, porque es un sitio mundial, esperemos que... Se dedicamos a él, a David, porque teníamos ilusión de que haya... Sí. Y en la música es de él, teníamos ilusión de tocarlo juntos, y como... Pero vamos para la misma edad. Vamos. He elegido la noticia, porque en la portada está, con letra bien destacada, y me dio curiosidad. ¡Curiosidad! ... ... Nada se despeña, cuando trata de mi vida, los arranques de un mundo que será mi sofistad. Pues si le da la noticia, era un mundial y un provincial, el burro santo ha corrido, y en el brazo se pudo entrar. Y la banda asustada, moría para escapar, y el burro a cinco balas, la esquina de una cancha. Pero después de un buen lado, la guerra a los dos sexuales, la carrera de esta banda, tuvo un gráfico final. Se me dimitó al vacío para su burro a guardar, y el burro fue detenido como cualquier criminal. No acusan de llanamiento, de invento, de violación, de homicidio y voluntario, y va en tierra en prisión. No acusan de llanamiento, de vaquero sin piedad, porque se hacía un burro para el edén de Navidad. Y ya tienen una pica de esta localidad, y habrá quien creer por un mar, sin un hombre en la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!